Joder, no me voy ablandando tío Suerte tío Sí, igual la pusé a un Vente, vente conmigo Vente conmigo No hay nada No hay nada No lo he visto No me acaso avisado tú No lo había visto O sea, que juega uno lobby Es que no sé cómo Cómo me defienden, ¿no es verdad? Pues el de la casita Lo voy a poner en medio O el de la B Vale, vale, aguantamos, aguantamos A ver si lo puse aquí ahora, eh No hay nada No hay nada ¿Por qué? ¿Antes era el Renko? Sí, sí, son dos, son dos, son dos aquí Pues pusiera, pusiera tú Vamos pa' Vale, ahí está Os habéis matado a la vez de puñetazos Qué triste, tío Gran juego Si veis algo por ahí No sé si he intentado dar la vuelta pa' ahí, tío Estoy apuntando aquí por si rota, ¿eh? Pero Voy, 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 voy No está pa'l top, está pa'l top, está pa'l top Y naranja una mala, naranja una mala Sí, sí, no, no, sí, hombre Si estábamos los dos apuntándome Mira, mira, a ver si no se va a ver, claro Mira, 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 sí, aquí me ha dejado una bala Mira, 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 que no, me ha dejado una bala Sí, pero es que escucha, el otro le ha dejado una bala y me he curado y ya Pero pensé que el otro le ha dejado una bala y me ha dejado una bala Pensé que me venía, pensé que me venía, yo qué sé Si me dejó una bala Y eran dos Joder, pero es que un tío ha entrado una bala dentro del naranja El apse, pues se iría golando, vamos, yo le dejé, vamos, a nada Si me dejó la otra mente porque dejé al apse Sí, vamos, cagando Tiene mucho timing ahí Justo cuando entro por la puerta, está el otro tío apuntándome Nos ha matado de milagro Parece haber muerto Punto caliente, perdido Ah, para un propósito Punto caliente, controlado Que pongas un puto propósito Hay que jugar uno, no más te da Hemos perdido el punto caliente Pues si hubiese que hacer cinco, imagínate Punto caliente, controlado Punto caliente en disputa Hemos perdido el punto caliente Pero se está, enemigo en movimiento Sí, lo pongo No quiero Pong, pong, rigueros, pong Pero tampoco me va a quedar aquí mucho O uno o dos ¿Qué ha ganado? Seis cuadros Hemos perdido el punto caliente Era payload Frecuencia Uno menos Hostil armado Aminata Punto caliente controlado Punto caliente es invitar Hemos perdido el punto caliente Punto caliente localizado El enemigo tiene el punto caliente Aminata Identificada Son freaky de De esos del IVAPS Me ha prestigio a mi Yo siempre estaba jugando el pago ese Por ahí Va a morirse Bueno, vamos a una vez porque esto no tiene que... ¿Me he roto? Sí, pero no en el que chancha Punto caliente ha asegurado Punto caliente ha asegurado Firebreak muerto Punto caliente localizado El enemigo tiene el punto caliente ¿Qué voy a poner? Nada Tiene un sabor de mierda al final, la verdad ¿Qué voy a poner? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Punto caliente identificado El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente Punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Punto caliente localizado Punto caliente 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 controlado Punto caliente Punto caliente Punto caliente Punto caliente Punto caliente localizado El enemigo tiene el punto caliente ¡Gracias! ¡Gracias! Voy, voy. ¿Estás echado con ella? Voy a lanzar una mina buscadora. Punto caliente controlado. Punto caliente en mi escuadra. Haciendo voltaje colegio. ¡Nada por si! Solicito envío de... Helicóptero con tirador en la zona. Vigilancia establecida. ¡Gracias! Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. Baja y secado. Eliminado. Punto caliente localizado. Juego efectivo. El enemigo tiene... El enemigo batido. El arco cruz. Aparece... Aparece... Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Ya casi no hay tiempo. El alicóptero es fuerte. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. El cicloque del cot... Desmuteado. El coñequino... Desmuteado. Y el señor... Árabe... Lo he desmuteado. El cupones. Un segundo. Madre mía loco. He desmuteado el meteoro... Y el que nadie quería que vuelva el equipo... Y luego me he pensado... Un segundo. Un segundo. No, no, pero que soy la papa, el gol. Yo, yo los he desmuteado. Un segundo. 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 Cabrón, seguro que nadie ha escuchado nada. Solo los dos de White Millions. Seguro, seguro. ¿Inmune? ¿Eh? Punto caliente perdido. ¿Has escuchado los desmuteos de... de Bunchies? Cabrón, ¿ves? Me los he escuchado. Checa. Pérdida de activos inestable. Sálgate ahí. Eh, Irox. ¿Qué es? ¿Qué es? Joder. Joder, pero si estás... 30 puntos para el mar, la Lyron. Joder. Joder. Si te voy a cancel terminal, tú. Si, joder. Con todo... Con todo el desánimo del mundo. Que... Que si no he sido yo, que ya estaba muteado. Yo no sé quién ha dicho, dime. Ya, 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 ya. Lo sé, ha sido un puto peluquero. Me lo ha dicho como si tuvieras un cáncer terminal. Que vamos... Mañana estás más en el pozo que... Irox. Bien, bien. ¿Tú estás escuchando todo el rato la conversación? Eh... No, no. Para nada. Hostias. ¿Qué haces siempre muteado y en la parte... Eh... 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 Pues porno. Eh... Sinceramente, hablas... Estudiando un poco de COD, ¿no? Exactamente. Un jaunete. Bueno, estás ahí. Hostia, meteoro, ¿qué pasa? ¡Cupones! 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 Está como de capa caída, ¿no? ¿Qué dices? ¡Jajaja! Que te pido en la garganta... Hostia. ¡Te lo han puesto a fina en el curro, loco! ¡Hostia! ¡Pero se pilló equipo de muerto, loco! ¡Erarus! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Tutupro! ¡Vale! ¿Meteoro? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡En este equipo les quedan poquísimos días de vida, eh, Lyrox! ¡Eh! ¡Dime! ¡Eh! ¡Meteoro! ¿Puedes jugar? ¡Sponja! ¡Meteoro! ¡Puedes jugar! ¡Metio abatido! ¡Es todo! ¡Un segundo! Voy a escuchar un audio. ¡Dios! ¡Han dos caos ya! ¡Eh! ¡Sponja! ¿Qué mete de equipo onda? ¡Ehh! 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 Cero como 75 de la mira, ¿no? 3, 3, 3, 3 Si, la de la mira cerras a 75 Es buena, porque te mueves muy bien para los lados y no fallas tantos tiros, serio Otro árbol, otro árbol Eso de la mira se de plena uno y van para allí como locos, ¿eh, Bunchy? Joder, cómo funciona el chaval Si, si, tranquilo Si hay un puto incendio ahí, ¿qué cojones? Eh, lo de la mira, esto es... es el primer Call of Duty Si Acabas el siguiente ya, si quieres Si 3, por ropa No sé, pero es como allá Era uno rota Tocado, ¿eh? Otro más 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 El de dentro toca, el de dentro toca Cuando te matan, sí, se puede ver que nivel de ser Ahí va, vale, ya Vamos a tocar Arriba, arriba todo Tía, prefieres la SWAT, eh, que lo hay que cerrar Entra alguno gato, uno gato Prefiero la SWAT que lo hay que cerrar, tío Las bolsitas antes no eran así, loco Los han cambiado porque son navideñas ahora Imagina que coge las bolas de nieve y empieza a repartir por ahí como un loco Sin fallar ni un bolazo Esto le va todo rápido, eh ¿Y qué? No, hombre, cabrón Este tendrá la PS4 Pro, no, la Pro Ultra Hostia puta, loco No ha hecho clip, no ha hecho clip Ya, 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 ya No ha hecho Tiro bien Lo que me tarda es el que se Que se puede hacer, abrir eso, bueno Se abre más o menos A la espalda a dos Le pone silenciador A la BR, que cojones Otro espalda ¿Cuántas bajas has hecho antes? Hostia puta friki ¿Cómo? ¿Vamos? Tiro dos, tiro dos Han cortado Han cortado ahí Este pavo Arriba, aquí Si no ha matado el otro No, 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 eso es tres espalda Tres espalda, tres espalda Te empiezan a disparar estos dos frikis y vamos, ya puedes correr Solo lejos, solo lejos, eh Pero estos no son del mismo equipo Si Igual entre ellos, hay mil dólares, muy bien Tres espalda Uno es el de United, los de United y el de Atac... ¿El revista no ha quedado mal? No no, 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 no Dando la vuelta Claro, damos la vuelta por medio, damos la vuelta por ropa Mi izquierda, mi izquierda inmune Aerox, ah no, claro, con la final, claro, con la final El Tukar City es muy bueno, eh El Tukar City es muy bueno, eh Es lo que está adentro Es va a apreter al City, es va a zoom ¿Tienes menos? No va a hacer que hay, yo creo, dos pernos esos Ahí, ya está, han quitado batería, el que he tirado batería No sé, Aerox, si queréis, tú Sí, sí, otro, otro, otro Porque uno lo deja todo tibio y el otro lo mata, eh Tiene dos delante, tiene dos delante, tiene dos delante, tú Tomás, tirado, tomás, tirado Dos medio, dos medio Y una cortina ya No pasa baños, no pasa baños Otro, otro, otro Otro toca aún Punto caliente perdido Me dio uno Me dio uno para baños, eh Me dio para baños, eh Me dio para baños, eh Es medio para baños, eh En medio, en medio Me dio high lift, eh No, otro aquí Uno chino ya Muerto, buena Están todos por ahí Están todos por ahí todos por gato, los dos estocados otras, otras joder esta es larga pan hago aquas plas ostia, ostia, ostia vaya dos topeadas tu ostia, ostia, ostia y el iñaki si vendrase a otro topo a ver ya, ya, es que yo no puedo dar la hora esta aqui mi hermana has toque tu hermana, dormindo? eh? si, estas jugando esta la leti ahí dormindo? hola leti, hijo de dia no, no cabrón, no la de las paredes no yo la he dejado yo la he dejado de dormir en mi habitacion tranquilamente, eh? aprendalo ahora, hombre ay